Sí. Señor Marvin, usted pertenece al consulado de Nicaragua. ¿Qué desea, señorita? Explíqueme qué desea. Sí, yo necesito, la verdad, que seamos escuchados ya que soy una joven de 24 años nicaragüense. A ver, amor, sin darle vuelta, ¿qué necesitas, por favor? Bueno, yo necesito que, a ver si hay probabilidades de que usted nos pueda apoyar para que se haga un retorno a nuestro país. Vaya y resuélvalo con el gobierno panameño que él prohíbe la salida. Primero usted resuelve eso y después me llama. Yo ya averigüé en el consulado panameño y me dice que me tengo que abocar al consulado. Perdóname, no existe aquí un consulado panameño. Yo hablé con el señor Josefino Caballero y el señor me dijo... No sé quién es. Bueno, el señor Josefino Caballero es el jefe de la asociación de consulados de Panamá. Él me dijo, abóquete... No tiene ninguna autoridad en este país. No significa nada, no representa a nadie. Bueno, entonces, como usted que es parte del consul, usted debe de ayudar a sus subnacionales, pienso yo. Sí, yo le decido, pero no tengo la obligación de repatriarla. No se equivoque. No tengo la obligación. Los vuelos, los vuelos de regreso, usted tiene que contratarlo con Copa. Copa está cobrando 2.600 dólares. Usted tiene para pagarlos, compra y se van, mi amor. La verdad, pues, que... No existen vuelos humanitarios, amor. No existen vuelos humanitarios. Yo estoy clara... Todos los vuelos que existen, todos los vuelos que usted ve, son pagados, diga. Yo estoy clara que no existe vuelo humanitario. Se llama repatriación. Repatriación. La repatriación no es obligación del Estado Nacional. No es obligación del Estado Nacional. Amor, nos vemos. Si usted insiste en ese tema, yo ya le respondí. No tenemos nada que ver en eso. No tenemos nada que ver en eso.